Volveremos otro año más a disfrutar del tradicional concierto extraordinario de Navidad, otro 30 de diciembre más, gracias a la joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. Una orquesta que, como saben, nació en abril de 2016, convirtiéndose de sus inicios en parte activa de la cultura cartagenera y ofreciendo alrededor de cinco conciertos al año, tanto como orquesta sinfónica como con grupos reducidos. En mayo de 2017, desde el Ayuntamiento, realizamos un convenio de colaboración con la orquesta y, a través de la Concejalía de Juventud en concreto, un convenio que se ha ido incrementando paulatinamente y que en la actualidad alcanza los 25.000 euros para ayudarles y que siempre se queda, incluso, pequeño, que tenemos que intentar que cada año vaya aumentando un poquito más porque es necesario para poder mantener esta joven Orquesta y que hagan diferentes conciertos a lo largo del año. En concreto, este concierto de Navidad de este año, en este concierto va a ser Beethoven, el gran protagonista, con obras tan conocidas como su Quinta Sinfonía. Pero también se podrán escuchar otras obras, como la de Strauss, que suelen escucharse en el tradicional concierto de Año Nuevo y, en concreto, el Vals del Danubia Azul tan conocido. Seguro que alguna sorpresa más tendremos, pero para eso tendrán que acudir al Auditorio El Batel. Esperemos que se llene otro año más, seguro que sí, porque se ha visto en los últimos años lo bonito que hacen los conciertos, cómo va mejorando la orquesta cada año todavía mejor. Eligen, además, obras que no son nada fáciles de tocar y hacen que el público siempre salga súper contento. Así que esperemos que un año más se llene ese auditorio para poder disfrutar del concierto extraordinario de Navidad. Llegamos al final del año y, por lo tanto, a la clausura del ciclo de conciertos de 2022 de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. Agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento, la colaboración del Ayuntamiento, que facilita sobremanera el fin último que pretende esta orquesta desde su creación, ofrecer un amplio, muy amplio, ocio musical para los cartageneros. A lo largo de este año, la Orquesta de Cartagena ha participado en eventos tan diversos como relevantes para nuestra ciudad, como es el Concierto Sinfónico de Verano y este que les presentamos esta mañana de Navidad. En formato Big Bang hemos vuelto a llenar el auditorio con nuestro conciertazo con los cantantes cartageneros, amigos de la Host, así como La Noche de los Museos y este año los clásicos en los museos. Subiendo al escenario, grupos más reducidos y de cámara, que, bueno, con la calidad técnica y musical que esta orquesta garantiza siempre y con sus muy sofisticados repertorios minuciosamente escogidos para cada ocasión, logramos dar a Cartagena una oferta musical clásica insuperable. No paramos de crecer, concierto a concierto, por ello, como siempre digo, es también necesario que las administraciones a distintos niveles se impliquen para hacer de la Orquesta de Cartagena una de las orquestas referentes del panorama nacional y europeo. Mientras este Consejo siga al frente de la orquesta, no habrá límite en cuanto a objetivo a lograr. Tal es el conocimiento y la confianza de este equipo en nuestra orquesta. De nuevo, jóvenes de hasta siete autonomías distintas y más de una decena de provincias de nuestro país están convocados y se reúnen durante la última semana del año en Cartagena. Son cifras muy importantes. De ellas se desprende que nuestra orquesta, en tan solo cinco años, ha sido capaz de ponerse a la altura de sus homónimas españolas con más andadura y más historia. Los últimos años venimos dando muestra de ello a nuestro público y a la administración, con conciertos donde la orquesta interpreta las más importantes obras del repertorio con una exquisitez y una brillantez absolutamente profesionales. De nuevo, esta Navidad, traemos a la ciudad otra gran obra de la historia universal de la composición, la quinta Sinfonía de Beethoven, un nuevo reto al que la orquesta se enfrenta técnicamente y que al mismo tiempo disfrutará con su público, pues quien no ha escuchado y terareado esta gran obra del genio de Bon. Sin entrar en más detalles del programa, pues ahora lo habrá el director, solo me queda invitar a toda Cartagena y su comarca a este gran evento que tendrá lugar el viernes 30 de diciembre a las ocho de la noche en el Auditorio del Batel. Además, es un planazo para el viernes previo a fin de año porque se puede hacer concierto, cena y las perúas de la maravillosa Pepita en el Arsenal. Pues nada, comentar que este concierto es muy especial para nosotros y este año es especialmente importante porque el año pasado no tuvimos concierto de Navidad, lo tuvimos que suspender por la pandemia, el año anterior lo tuvimos, pero fue una concentración un poco diferente debido a todas las restricciones que teníamos. Así que desde el año 2019 no podemos hacer en Navidad un gran concierto como a nosotros nos gusta ni un gran encuentro ni una gran semana de ensayos. Así que este año es muy especial para nosotros. Es muy especial también porque la obra central del programa es la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es una obra que no necesita presentación, porque es seguramente la obra más universal de la música sinfónica, la más conocida, por supuesto, y es una de las piedras en las que sin duda se basa la cultura occidental y toda la cultura de nuestro mundo. Así que nos sentimos con mucha ilusión por interpretar esta música, pero también con mucha responsabilidad por lo que supone interpretar una obra de esta envergadura. Para nosotros es un orgullo ver año a año cómo la orquesta va creciendo, incluso concierto a concierto, cómo la orquesta va creciendo, no solo en número de integrantes, también en la calidad y en el nivel musical de los músicos de la orquesta, y también en la dificultad de las obras que interpretamos. Y bueno, este crecimiento cada vez nos requiere más trabajo, pero lo requiere más inversiones también, pero lo afrontamos con mucha ilusión y decidimos a colocar a la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena entre una de las principales en nuestro país, en su género, como dice Álvaro. El concierto se va a completar con la obertura que vamos a utilizar, que es la marcha de las ruinas de Atenas, también de Beethoven, que es súper conocida, y lo terminaremos con el vals, el Danubio Azul, como ha dicho David, como los conciertos de Viena, que, bueno, también es una obra conocidísima y que todo el mundo va a disfrutar muchísimo, seguro. Así que nada más, simplemente invitarles a todos y que esperemos que disfruten del concierto con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. No soy comercial a muerte. Gracias. Gracias. Gracias.